hola a todos jota le doy la mandor de este nuevo vídeo y vamos a ver otro mod vamos a ver otro mod cual uno que más que no son pokeball pero lo son vale es un mod que es el mob capture que te permite atrapar entidades en pokeballs en pokeballs tú coges así y le das vamos a buscar aquí hay una especie de oveja vamos a capturarlo tú te acercas tranquilamente y lo capturas tenemos aquí un cerdo dice que la vida es de cero cero pero ok y le das otra vez y lo sueltas vale claro yo estoy creativo no esto está vacío claro tú lo estoy lo sueltas como el golden las o básicamente es como el golden las o funciona con todo funciona con todo ahí ya hay una cosa que os voy a enseñar funciona con todo tipo de bichos con enderman también funcionan con el dragón ya no lo sé y con el wither no lo sé pero todos los demás bichos sí vale luego tenemos bueno se craftea bastante sencillo es con el es con una ender de con una perla de ender y cuatro encontros de hierro una pokeball y luego tenemos el lanzador que es el lanzador de de las pelotas estas de las bols 6 de hierro un arco y una perla de ender que que hacemos esta tiene dos funcionalidades realising y capturing vale capturing cargamos lanzamos y capturamos al bicho para capturar creepers está muy bien y luego le damos realising cargamos y veis la oveja se ha quedado ahí y la y la pokeball ha salido vale ha salido es y si falláis no pasa nada si falláis no pasa nada si falláis porque se convertirá en un objeto y sólo verá que ir a por ella tenéis que mantener el botón un poquito apretado vale no vale nada más que pincharle tienes que nada un segundo un segundo nada menos de un segundo menos de un segundo y placa también hay una funcionalidad bastante correcta bastante correcta que voy a poner casa de día pues que vas tú por aquí por tu casa y dices no me persiguen un montón de esqueletos o no te metes dentro le pinchas a esto ostias igual no ha sido la mejor idea del mundo pero me habéis entendido verdad ha sobrevivido sólo un perrito está jodido el perrito vale el perrito está jodido bueno pero bueno tú a tu rollo vale venga votos a vuestro rollo pues eso lo podéis utilizar con dispensadores es a lo que quería llegar que lo podéis utilizar con dispensadores de acuerdo ha sido un fail un poco tocho pero chachi pistachi de todas maneras me acabo de dar cuenta que es que si sal si lo utilizas en un este el pokémon el mob se subirá aquí arriba vale aquí hay una oveja se lo utilizo aquí eh capturin rarisi bueno es que estoy en creativo en creativo sabéis que pasan cosas raras capturado capturin pues eso sabéis que en creativo pasan cosas raras pero eh pues eso tenéis aquí un un mod para capturar cosas muy me gusta mucho me gusta mucho tenéis el link de la descripción como siempre que os manda al curso foro podéis hacer de todo y es más vamos a hacer de noche para que veáis que aparezcan eso de nun que es no eso no me gusta es el night venga mira ahí hay un ahí hay un creeper podéis acercaros al creeper furtivamente y además es bastante barato es bastante barato eso ahí hay un creeper donde hay un creeper esa pelota donde salió donde esta el creeper donde esta el creeper donde esta el creeper pinche punto bueno ahí hay un ejeleto vais a ver que se puede capturar a distancia mobs cuanto más apretéis más lejos llega vale es como un arco es como un arco como veis podéis atrapar eh mobs hostiles los gastos vamos a ver vamos a probar con un gas gas wikijuku chuf pues si los gas también el ender dragon se puede spawnear el ender dragon no es así no verdad no pero bueno pues eso tenéis el mod este para capturar mobs tanto hostiles como tanto hostiles como como neutrales lobos domesticados todo tipo de bichos tenéis ahí en la descripción y si tenéis alguna duda me lo ponéis en los comentarios like, favoritos, comentar, no olvides suscribiros y compartir que siempre es bonito vale hasta el siguiente vídeo no 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 no